Si me pudieras querer, como yo te estoy queriendo Llegó el momento de abandonar el hospital, su cama tiene que ser ocupada por otra ¿Mi hijo? ¿Con quién lo dejo? ¿Cómo que con quién lo deja? Usted lo tuvo, usted lo trajo al mundo Y ahora, aunque no quiera, tiene que llevárselo Bueno, por favor, ¿con Marcelo? ¿De parte de quién? De Odette Mire, señorita, soy Chayo, ya estoy al tanto de sus impertinencias con don Marcelo Así que le agradeceré que deje de molestarlo ¿Y desde cuándo te convertiste en la defensora de tu señor? Deje ese cinismo que no la lleva a ningún lado, señorita Y tú deja de meterte en lo que no te importa En esa casa solamente eres una criada Y no tengo por qué aguantar que te pongas de igualada a decirme lo que tengo que hacer o no Me da gusto que hayas comprendido que es tiempo de abandonar el hospital Afortunadamente tu hijo goza de buena salud Es tu hijo Tienes que cuidarlo y amarlo El niño no es culpable de tus desventuras Sí, sí es cierto, doctor Mi bebé no es culpable de nada, nada Perdóname, mi amor Perdóname por rechazarte Por culpa de... Ese canalla que tanto daño me hizo Perdóname, señorito Gracias por todo, doctor Gracias Y no se preocupe porque Yo voy a cuidar a mi hijo Como la mejor de las madres Buenos días, Emiliano En esta maleta hay ropa mía Si quieres ponte algo Nunca me imaginé que habías estado en los arrecifes Y que me habías oído platicando con mi prima Paula Me fui sin que me vieras Después me puse a vagar como un loco por las calles Esa noche estaba lleno de dolor y frustración No sabías lo arrepentida que estoy No sé que estás muy cansada Pero verás que hoy sin falta vamos a encontrar la flor mágica Y al chico rato vas a estar hasta cantando Te da gusto, ¿verdad? Pues a mí me da más Porque tú, Angelita Eres la niña que más quiero Y es que a los niños no les gusta la niña ¿Sabes una cosa? Nomás que crezcamos tantito Les voy a decir, Emiliano Que me quiero casar contigo Almudena ¿Cómo estás? Un poco asustada, Paula No vengo sola La nana Chayo quiso acompañarme Mira, voy a pedirle a la enfermera Que le ponga esta medalla de San Judas Tadeo a tu novio Porque es el santo protector de todos los enfermos Es muy milagroso Déjame demostrarte que estoy arrepentida De lo que dirige a Paula Yo puedo llegar a ser la esposa más amorosa del mundo Yo puedo llenarte de felicidad Llegaste mi corazón, Emiliano Te fuiste metiendo dentro de mí sin que yo me diera cuenta Qué bien actúas Es la verdad No te creo Te amo Recuerda que escuché todo lo que le dijiste a Paula Te escuché burlarte de mí No trates de convencerme de un amor que sé muy bien que no existe en la Cristina Me imaginé que él iba a encontrarte aquí En el hotel de tu amorosa Isabel Yo estoy esperando a Isabel que está resolviendo un asunto Pero... ¿Tú qué haces aquí? Por favor, vete No me voy a ir sin decirte que eres un perfecto idiota, Marcelo No te creas que porque buscaste a tu criada Como paño de lágrimas Te vas a librar tan fácilmente de mí Ya te dije que soy capaz de todo ¿Me entendiste? ¡De todo! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Odette? ¿Ustedes están discutiendo? Ay, mira Dígúntale a tu querido noviesito Él sabrá darte las explicaciones necesarias Hasta luego ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué quiso decir? Odette ¿Ya hay noticias sobre Angelita, madrina? Ninguna, Rita Pusimos la denuncia Y en media hora más Saldrá una comisión de salvamento Hacia los pantanos Para buscar a los niños Ojalá aparezca Angelita Antes de que Emiliano regrese de su luna de miel Ay, Rita Tengo tanto miedo Lo único que hago es rogarle a Dios Que a mi nietecita y a Grillo No les pase nada mal Dos elefantes He columpiado Sobre la tela de una araña Como No te detengas, Angelita Falta poco para llegar Ya ves Hasta nuestro perro guardián Quiere que gira Vamos Viene la flor mágica Y en todas las cosas Que podrás decir cuando hable Me vas a poder enseñar a leer Y escribir Cuando estés bien Ándale, Angelita Vamos a seguir Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No esperes de mí otra cosa más que mi desprecio. No te mereces mi amor. Ese amor limpio y puro que iba a entregarte. Y con el cual pensaba hacerte la más feliz de todas las mujeres. ¡Pero tú lo pisoteaste, Ana Cristina! Y ahora sufren las consecuencias. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¡No vas a decir nada! ¡Ya! 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 ¡No me sirve a faltar! ¡No me estás haciendo daño! Más daño me hiciste tú a mí con tus caricias falsas. Más daño me hiciste al soportar las mías, Ana Cristina. ¡Pues ahora vuelves a soportarla! ¡No! ¿Por qué no? Soy tu esposo y tengo derecho a hacerte mía cuando quiera. Dijiste que no me tocarías. ¡Que no me harías tú ya! Pues cambié de opinión. Ahora se me pega la gana que recibas mis caricias. Mis besos ridículos. Mi amor ingenuo y pasado de moda. Tendrás que soportar todo esto, Ana Cristina. ¿A dónde vas? ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállame! 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 Este va a ser tu castigo. ¡Párate! ¡Suéltame! Vas a ser la esposa de un hombre que te repugna y al que desprecies, Ana Cristina. Pero así quiero que seas mía, Ana Cristina. ¡Que seas mía! ¡Que seas mía! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!